En este vídeo os voy a explicar cómo se calcula el área de regiones o zonas sombreadas. Concretamente vamos a calcular el área de la región o zona que está coloreada de verde. Mirad, en primer lugar vamos a calcular el área de este círculo. Si os dais cuenta, el radio del círculo mide 4 metros, ¿de acuerdo? Pues bien, para calcular el área de un círculo tenemos que aplicar la siguiente fórmula. La área es igual a pi por el radio al cuadrado, por r al cuadrado. Como bien sabéis, pi es igual a 3.14 o 3,14. Dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo, para escribir números decimales se escribe con coma o con punto decimal, ¿de acuerdo? Por consiguiente, el área de este círculo, escribimos a es igual pi, os he dicho que equivale a 3 punto o 3,14. Voy a escribir punto. 3.14 por el radio que es igual a 4 metros. Por el radio al cuadrado, por 4 al cuadrado. Así pues, va a ser igual a 3,14, 3.14 por... 4 al cuadrado es igual a 16. 16. Que es igual... Voy a hacer aquí la multiplicación, mirad. 3.14 por 16. 6 por 4 es 24, me llevo 2. 6 por 1 es 6 más 2, que me llevo 8. Y 6 por 3, 18. Multiplicamos el 1. 1 por 4 es 4. 1 por 1, 1. Y 1 por 3, 3. Y ahora lo sumamos todo. 4. 8 más 4, 12. Me llevo 1. 8 y 1 que me llevo 9. Más 1, 10. Me llevaría 1. 3 y 1 que me llevo 4. Y 1, 5. Cortamos dos cifras decimales. Porque en el primer factor hay dos cifras decimales. 1 y 2. De derecha a izquierda, repito, cortamos dos cifras. 1 y 2. Con lo cual sería 50.24. 50.24. Mirad, serían metros cuadrados. Estamos hablando de área. ¿De acuerdo? Metros cuadrados. Voy a borrar la multiplicación anterior. Por consiguiente, el área de este círculo es igual a 50.24 o 50,24 metros cuadrados. Seguidamente vamos a calcular el área del cuadrado. Mirad, el área del cuadrado es igual a lado al cuadrado, o lo que es lo mismo, lado por lado. Lado al cuadrado, o lado por lado. El área de este cuadrado va a ser igual, mirad, no sabemos qué mide el lado del cuadrado, pero como sabemos lo que mide el radio, el lado va a medir lo que es el diámetro. El diámetro de este círculo serían 8 metros. 4 metros que mide el radio, 4 por 2, 8. Por consiguiente, el lado de este cuadrado mide 8 metros. Y como el área del cuadrado es igual a lado por lado, sería igual, mirad, 8 metros que mide un lado, por 8 metros que mide el otro lado. Y 8 por 8 es igual a 64 metros cuadrados, porque estamos multiplicando metros por metros, con lo cual el resultado será metros cuadrados. Así pues, el área de este cuadrado es igual a 64 metros cuadrados. Como lo que queremos calcular es el área de la zona sombreada, entonces al área del cuadrado le vamos a restar el área del círculo. Y el resultado final va a ser el área de las cuatro partes sombreadas. Así pues, el área de la zona sombreada va a ser igual a 64 metros cuadrados, 64 metros cuadrados, que mide el área del cuadrado menos 50,24 metros cuadrados, 50,24 metros cuadrados, que mide el área del círculo. Esto va a ser igual, mirad, voy a hacer aquí la recta, 64 menos 50,24 metros cuadrados. Punto 24. Mirad, en la parte superior es como si hubiesen dos ceros, ¿de acuerdo? De 4 hasta 10 es igual a 6, me llevo una. 2 y una que me llevo 3, hasta 10, 7. Ponemos el punto decimal, me llevo una. Una por la que me llevo hasta 4, 3, no me llevo ninguna. Y de 5 hasta 6, 1. Por consiguiente, el resultado es 13,76 o 13,76. 13,76. Mirad, como estamos hablando de área, o sea, de superficie de la zona sombreada, entonces va a ser también metros cuadrados. Por consiguiente, el área de toda la zona sombreada o zona verde mide 13,76 metros cuadrados. Y hemos terminado. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos, dale me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. Gracias.